Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en este caso en Forza Horizon 5 Y bueno, vamos a hacer día de carreritas señores Vamos a ir a una carrera que hay por acá Ah bueno, estamos con esta espectacular camioneta hermosa, divina, me encanta Pero bueno, vamos entonces a ver si llegamos a la... A la competencia, eso es A ver, vamos a tratar de ir lo mejor posible Eso es Opa, se me fue, se me fue Y... por meterle freno de mano Gira a la derecha En 100 metros, gira a la derecha Eso es lo único malo que tiene esa camioneta Que se va mucho o gira poco En 200 metros, justamente a la izquierda Básicamente a la izquierda Vamos a girar por acá Y bueno, vamos a seguir el GPS Estamos a 3 kilómetros de distancia Eso es Ups, la camioneta toca girar mucho con ella en las curvas Opa, ahí me lleve el poste Muy bien Uy, casi le doy su cariñito Vamos a ver Esta camioneta creo que está estándar completamente Entonces No es que corra demasiado Pero además, sin embargo Ahí va 220 kilómetros Muy bien Esto es, excelente Estamos ya a unos cuantos metros De llegar a la carrera Y bueno Vamos a ver Eso, llegamos Vamos a entrar al evento Individual Eso es Muy bien Y con qué coche lo hacemos Porque es que todos estos coches están Bueno, la mayoría están estándar Este me gustaría probarlo Este me gustaría probarlo Probemos este 590 Bien, probémoslo Vamos a ver Esperamos a que cargue Y bueno Ahí estamos Ahí estamos en el evento Que va a empezar En breve Va a empezar en breve Este evento De esta primera carrera Y vamos a ver Cómo nos va Si no están suscritos Recuerden Pueden suscribirse al canal Darme Un like En cada video Apoyarme De esta manera Es Un apoyo grandísimo Ya que me estaría Animando A traer muchísimo Más contenido Ahora sí Vamos a la carrera Recuerden suscribirse Apoyarme con un gran like Y activar la campanita Para que YouTube Lo recuerde Cada vez Que traiga un nuevo video A este canal Vamos a darle Bueno Está bonito Pero hay que hacerle Algunas cositas Para que pueda acelerar Más Porque si lo veo Opa Como muy quedadito Uy Las curvas Le dan duro Las curvas Le dan duro Y vamos a ver Si podemos remontar esto 4% Hasta la carrera De progreso Vamos a ver Si podemos remontar Un poco Muy bien Muy bien Muy bien Toma esa curva Vamos No nos vamos a dejar Al chico Balar por este Que ya vamos al lado Así nos toca cambiar Pintura Opa Muy bien Vamos remontando 21% 21% De carrera Opa No me lo contó Por bien hecho Vamos a retroceder Hasta ahí Vamos Vamos 24% De carrera Estoy tomando Muy mal Las curvas Estoy frenando Demasiado En ellas Y bueno Vamos a ver Aquí los estoy Recortando Distancia Los de adelante Opa Se me van a volver A alejar Se me van a volver A ir Opa Me alcanzaron A mí antes Vamos a darle Vamos Toyota Celica Bueno No voy a decir nada Pero ¿Por qué? Porque es que Hay mucha Mucho error mío Eso es Ahí aceleramos Un poco más Vamos a ver Si les podemos Recortar A los de adelante Llevamos 52% De carrera Y si no Pues la repetimos Si no Tocaría Repetirla Vamos Toyota Casi Casi me voy Ahí en el muro Ahí si le alcance A dar cariñito Al muro No va a tocar Vamos a tocar Repetirla Definitivamente 76% De carrera Eso Recortamos Vamos bastante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 92% Eso es 96% Y toco repetirla Señores Le damos Le damos De quintos No puede ser No puede ser Finalizada Ok De quinto Vamos a reiniciarla Si Muy bien A ver si podemos Hacerlo un poco mejor Y mirar A ver si podemos Terminar En una mejor Posición Iniciar Evento Vamos a darle Vamos a darle Eso es Aceleramos Lo más Que podamos Bueno Ustedes Me pasan Todos En este Primer En el Tramo Opa Y esto Me hacen Estrellar Vamos Llegamos De décimos Uy Pa Pa Ahí es donde Se me empiezan A volar Los de adelante Eso es Muy bien Puesto el trasero Del carro Ahí Para que el otro No adelantara Vamos 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 Eso es Eso es Otra vez Estamos Con los Némesis Vamos A ver Si podemos Alcanzarlos Por acá Vamos A recortar Lo más Posible En las Curvas Ahora Me dirán Que no lo Pasé No me Lo van A contar A ver Si me Lo contaron Bien Cambio De pintura Muy Bien Eso es Ahora vamos Corriendo Mucho Mejor Porque ya Tenemos Una noción De lo Que es El Circuito Y bueno Más Cambio De pintura Aquí Con este Otro Entonces Vamos De tercero Señores Vamos A ver Se quita Lo aparto Uno de Dos Vamos 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 a ver Vamos Vamos De primeros Muy bien 72% De carrera Vamos a darle Continuamos Llevamos el carro Medio destrozado Pero bien Vamos a seguirles Cerrando las puertas Opa Que bien derrapado Ahí Excelente Esa culpa La tomé muy mal Yo creo que ahí me alcanzaron Bien 95% Y vienen Vienen muy cerca Señores Ganamos Muy bien Unos cuantos cariñitos Al carro Pero muy Muy bien Finalizado De primero Ok Excelente King Renzo Toyota Celica Del 94 Muy buen coche Muy buen coche Pensé que iba a estar Peor La verdad Se las digo Pensé que iba a estar Peor Pero pues Bueno Estuvo Bastante bien A ver Continuemos Con otra Carrera Más Vamos a esperar A ver A que Este A que Este tiempo De carga Culmine Y vamos a ver Mientras que esperamos A que cargue Recuerden Señores Si les está gustando El contenido Pueden suscribirse Apoyarme Con un gran like Y activar la campanita Para que YouTube Les recuerde Cada vez Que traiga Un nuevo video A ese Canal Vamos a hacer Esta que está acá Vamos a ver Si hay algún punto De teletransporte Hasta allá Pues no No lo veo No lo hay No lo hay No hay algún punto De viaje rápido A ver No podemos hacer Viaje rápido No Solamente Viajar Pero entonces Vamos a hacer algo Vamos a bajar por acá Para no tener Que dar esa vuelta Opa El vehículo Opa Epa Bueno Y son los capaces De sacarlo De ahí La roca está muy grande A ver Bueno a ver Hombre Nos quedamos Atorados aquí Como reponemos El vehículo Vamos a hacerlo Como si fuéramos A cambiar De automóvil De carro Sí Autos Cambiar de auto Entregar Quitar de favoritos Eh No Entonces vamos a hacer algo Vamos a cambiarlo Por Vamos a cambiarlo Por Este Subir al auto Ok Ahí ya me tendrían Que dejar el auto Supongo yo En la carretera Efectivamente Muy bien Suena raro Suena raro No me gusta No me gusta Como suena Pero bueno Vamos a ver Opa Pero tu más curvas bien Dentro de lo que cabe ¿No? Un poco de rap Muy bien Excelente Esto es Toma buenas curvas Toma buenas curvas Podríamos estar personalizándolo Casi Por poco Se me va Me voy a soltarle el acelerador Ahí un poquito Casi se va Pero bueno Ya estamos cerca del evento Supongo Mientras tanto Estamos disfrutando De esta conducción Temeraria Esto es Se me fue Se me fue Se me fue Bien controlado Al final Ojo Es que 6 kilómetros De distancia Bueno Mientras tanto Vamos disfrutando Acá Los derrapes Que estamos haciendo Acá Improvisados En estas curvas Epa Opa Lo recuperé Muy antes Tendría que haberlo Dejado ir Un poco más Muy bien Cariñitos Cariñitos Para el vehículo Y bueno Vamos Cariñitos O cicatrices De guerra Una de dos Eso es Bueno señores Recuerden que estamos En Twitch También Estamos como KingRenzo86 Estamos en directo Frecuentemente Casi todos los días Estamos en un directo Y pues actualmente Estamos Mejor dicho Vamos a empezar Nuevamente Con lo que es El Elite Dangerous Porque Pues bueno Ayer estuve jugando Elite Dangerous Y Unos Suscriptores Me hicieron Caer en cuenta De algo Y pues Hoy Hoy en la noche Estaremos Comenzando Nuevamente La partida Entonces Si estás Acabiendo Esto Pásate por Twitch Posiblemente Este en directo En este momento Bueno Continuamos Entonces Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Aguanta Modificar Este carro Aguanta Bastante Dejarlo Así Como Un tipo Rally Algo así Por el estilo Y traerlo Nuevamente Al canal Porque Porque es que Yo soy Bueno Me gusta mucho Personalizar Los vehículos Pero También me gusta Hacerles Prueba A ver Que tal Entonces Cuando ya tenga La personalización Como tal Traerlo Y para que Ustedes lo vean Y digan Uff Como le quedo Acá Bueno No se a que distancia Estamos Ah bueno 1.5 kilómetros Ahora si ya se donde Puedo ver la distancia Y bueno Señores Si quieren seguir Viendo más videos Como este Recuerden apoyarme Con un like En el video Para que Asiento yo diga Bueno Lo estoy haciendo bien Y poder traer Mucho más contenido Opa A campo otra vez También se va Vean En 400 metros Gira a la izquierda Ok Es más Tengo ganas De hacer esta carrera Con este carro Vuelta a la izquierda También estoy Trayendo Contenido De lo que Es En De Crew Motor Fest Y bueno Señores Si les está gustando Recuerden también En esos videos Me pueden apoyar Con un gran like Y activar la campanita También Del canal Para que Pues YouTube Les recuerde Cada vez Que traiga Un nuevo video Ok Entonces Listo Vamos a empezar Vamos a irnos Con este Circuito Maravilla Invernal Opa Que va a haber Nieve Y bueno Pues es este Cierto Recomendado Este es el mismo Muy parecido Con el que estamos Corriendo Bueno Con este Recomendado 663 Es decir Que va a correr Un poco más Que El que tenía Con el que hicimos La carrera anterior Me hago bolita Me enredo Me enredo Ahí estamos Vamos a ver Un Audi Seguimos con Audi Y es de Si este Tiene la misma Manioblidad Que tiene el otro Pues con el que veníamos Conduciendo Va a estar bueno Va a estar buena La carrera Vamos a ver Esperemos a que cargue Ahí estoy yo Bailando Eh Marí de pasajar Que en la vida real No me tiro ni un paso Bueno Vamos a ver Que empiece la carrera Señores En pues breves momentos Tomen asiento Acomódense Porque lo que se viene Va a estar bueno Va a estar bueno Un RS4 De Audi Uff Me encanta CBMW Vamos a ver Estas ganando muchas carreras Con facilidad Ta 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 Eh Aumentar la dificultad Quieres aumentar la dificultad No mejor que A mejor Que normal A muy hábil Yo voy a seguir 25 Es que no sé Mmm Vamos a decirle que no Si vemos que estamos ganando Las carreras muy breves Para la próxima Le subimos un poco la dificultad Porque es que tampoco soy Tan hábil Vamos a ver Ya se fueron Que tal que le hubiéramos Suido la dificultad Ya hubieran terminado ellos Y nosotros apenas empezando Bueno Vamos a darle Opa Pensé que Se me había ido mucho Bueno Opa Ayúdame con la curva Opa Opa Mejor dicho Son tres vueltas Ay dios Ay dios Estoy pasando regular En esta pista Opa Opa ¿Qué sucedió? Ay ¿Qué sucedió? Vamos a reponerlo Acá y un poco más atrás Ahí Esta carrera Me está yendo Red 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 Vamos a ver si Podemos hacerlo así A lo legal Entonces vamos a abrirnos Para los legales Estamos recortando Opa En ese sector me fue muy mal Tan mal Que están que me pasan Vamos a ver Cuantas vueltas llevamos Dos de tres Esta carrera Si no la vamos a repetir Y como quedemos Quedamos Quedamos Vienen curvas Es que no soy capaz De alcanzarlos No soy capaz De alcanzarlos Señores A ver A ver ¿Será que Podemos caer en Top cuatro? Opa Me chocó Me chocó Quedamos Quedamos Top cuatro Señores Quedamos Entre los cuatro Primeros Puestos Esto no lo vamos a repetir Jamás Que carrera Apoyarme 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 con un gran like Activar la campanita Después de suscribirse Para que youtube Les recuerde Cada vez que traiga Un nuevo video A ese Grandioso canal Bueno Vamos a ver Que por acá hay cositas Antes que nada Hola Lorenzo Ok Ya sabes que hora es No ¿A dónde vamos? Todo está bloqueado Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Lo que tenemos Que destruir Por acá Precisamente Está por aquí Por este lado Claro Ahí está Tres mil créditos Bueno De que fe A ver Ahora sí Miremos entonces Ah bueno Aquí hay otro evento nuevo Da vuelta cuando sea seguro Oiga que es acá Dentro del A ver No puede ser por acá Por fuera Eso es Muy bien Vamos a ir Llegamos Individual Eso es Vamos a ver Si podemos Sobreponernos A la derrota Que acabamos de tener En el otro circuito Y bueno Opa Estos son los recomendados Llegamos con Audi Sigamos con Audi Ah no Podemos correr Con el Volkswagen Golf Sería interesante Sí Vamos a correr Con el Volkswagen Golf Con este mítico Volkswagen Golf Bueno Vamos a ver Esperemos a que empiece La carrera Y vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Vamos a ver Este cochecito Me gusta Vamos a ver también Si podemos hacer algo Interesante con él Algo Muy mal Pues Mejor dicho Mucho más de mi estilo Vamos a ver Esperamos a que cargue Que empiece la carrera Tengo ganas de que empiece La carrera En este momento Y bueno Esperemos a ver Esta semana estuve viendo Noticias Y vi que Metieron un carro nuevo Vamos a ver Supuestamente Pues según Según Lo que yo vi Pude ver Un Mercedes Mercedes Pero no recuerdo Cuál Vamos a ver Si posiblemente Lo consulte Y para el próximo video Les traiga Una review De ese vehículo ¡Pua! Que lindo Ese Clio Vamos a iniciar Evento Carrera Bien Y bueno Nos fuimos Es un óvalo Lo hagamos Lo de adentro Entonces Un óvalo Hay que tomarlo Por la parte interna En las curvas Saliendo un poco Así En Finalizar la curva Son cinco vueltas Solamente Para poder tomar Unas curvas Mejor Eso es Muy bien Eso Te lo enseñan Las físicas De NASCAR A esto Opa Muy bien Y acá Nos volvemos A cerrar Eso es Muy bien Renzo Vamos El espejo Está Aguadísimo El espejo Pueden ver Que los vehículos Vienen como volando Así como el vehículo De GTA Entonces Ahora sí Cambiemos A la distancia Externa Las últimas Dos vueltas Que se dan así Por fuera Muy bien Opa Al muro Uy Que le doy pico Al muro Señores Bueno Vamos Vamos Eso es Muy bien Excelentísimo Eso es Opa Los aviones Vamos a entrar A la última vuelta Eso es Última curva De usted Última vuelta Ahí vamos Con gorritito Vean Ay papá Me han dicho Vamos 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 Ganamos Muy bien Bueno Señores Espero que les haya gustado Este video del día De hoy Este video del día De hoy Hoy tengo Hoy estoy hecho bolita Hoy estoy enredado Espero que les haya gustado Este video Del día de hoy Si ha sido así Déjenmelo saber Con un gran like Si les está gustando Estos videos comentados Recuerden suscribirse Apoyarme Nuevamente Les digo Con un gran like Y activar la campanita Para que youtube Les recuerde Cada vez Que traiga un nuevo video A este canal Con esta belleza De coche Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós